¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China, y vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3. Pues tengo que matar a Lu, pareciera que ahora voy por Lu, o sea... Después de matar a muchísimos de estos hijos de su madre mía, hay un informante que no sé quién es, y hay una tipa que no sé quién es. Pero parece que esta vez voy por Lu. Entonces supongo que no se van a borrar todos los capos que he matado y salir nuevos capos pequeños para encontrar a otro, porque si no serían 200 horas de juego, y eso es... O sea, le mataba a mucha gente para llegar a donde estoy, y poder enfrentarme a Lu Marcano, que es uno de los hermanos. O sea, ni siquiera que sea todos los hermanos. Y son creo que... Tres abajo, o sea, dos... Tony... No, no va a quedar. Eh... Son dos, Tom creo, y Lu, y... Y una mujer, y luego el otro tipo. Pero tengo ese como... Como pensamiento que es raro que... Esta lista negra no me haya... O sea, no haya matado a este tipo todavía. Es un informante. Eh... Y ya estoy yendo por el tío Lu. Es como raro. Treinta, setenta, sesenta, ochenta. Entonces tengo que conectar las bombas. Supuestamente va a ser algo sencillo. Pero en este juego yo creo que nada es sencillo. Ah, hay gente. Ah, hay gente. Pensé que no había gente. Y hay cocodrilo. Y este está pescando. Y este está haciendo una barbacoa. Qué rico. Barbecue, man. Barbecue, barbecue. Barbecue. Qué rico. Entonces dice, mata al tío de Lumarcano. Y esto te lo marcan... Como algo parte de... Veamos Wow gigante Wow gigante Entonces creo o pienso porque no estoy seguro que este va a estar lleno de guardias Tengo ese pequeño presentimiento Donde creo que esto hasta tiene gente malotes No compre nada Y la verdad que eso es malo por un lado Pero bueno Supongo que Todo tiene solución en la vida Entonces ahí hay un chaleco Tenemos gente gritando como loca Entonces Eso pasa arriba Oh my god Y eso es al otro lado O sea que por ahora no puede No es que pueda entrar Claro No 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 O sea yo no sé con qué Con qué descaro uno podría decir Llama a la policía Oh my god Oh my god Oh my god No 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 Necesito correr porque no tengo curas, y voy a perder la mitad de 15.000, mucho, muchísimo de dinero, como 12.000, ah no, no perdí, bueno, parece que en este caso es diferente, pero... Entonces, aquí parece que no funciona como en la ciudad, parece que esta misión es una misión Locked, o sea, que te mantienes en el sitio, o sea, no es que partas del inicio. Eso es interesante, la verdad, porque claro, si no lo hubiera re cagado, y como no compré curitas ni nada, fue como que vine directamente a hacer esto. El punto es que no fue buena idea llamar a la policía, no fue buena idea acercarme tanto, la verdad. Entonces... Entonces, acá hay otro para curarse. Entonces... Entonces, si esto es afuera. Entonces, supongo que tiene que ver por acá. Guau. Se está quemando. Guau. 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 me parece que por lo menos por lo menos vamos bien el hijo de puta que ha hecho esto los quiero muertos ya bueno, te he matado todos tus malditos marranos gordito a tus marranitos los güeyes Gracias. Entonces, con eso ya deberíamos estar súper bien. Es como raro porque subes y luego bajas nuevamente. Entonces, como comprenderán, esta no iba a ser tan fácil. Pero, no sé si aquí se ha... ... 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 te la hacen, jaja, ay, te dejan con poquita vida, que hijas de perra, jaja, el tipo tiene una mala puntería de la puta, jaja, el tipo tiene una mala puntería de la puta, jaja, la misma palabra, jaja, el tipo tiene alguna mala se hizo, jaja, yo, el tipo tienese de 不知道, pero si en inglés necesitamos la verida de la puta. Máta lo 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 Máta lo